Bueno, gracias, sí, así es, estamos acá con Facundo Busto, como lo decía Jorge. Bueno, él es integrante del Instituto para la Investigación y Desarrollo del Departamento de Rawson y lo hemos convocado acá porque están haciendo una importante tarea con esto de los alumnos que no terminaron por algún motivo los estudios y que pueden volver a vincularse con las escuelas para terminar a través de los denominados planes fines. Facundo, ¿cómo estás? Omar, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por el espacio, gracias a Canal 35, el Sonda, por permitirnos difundir esto. Es así, yo... Arrancamos, para la gente que a lo mejor todavía no sabe de qué se trata fines, cómo es el programa, una breve introducción y después nos contás cómo están trabajando en ese sentido. Ok, primero, bueno, sí, soy presidente de este instituto, es una asociación civil sin fines de lucro que la... integramos varios jóvenes y no jóvenes y voluntarios que quieren generar un cambio, una transformación y ayudar a las comunidades. En este caso en particular, nosotros estamos haciendo ya hace más de una semana inscripción al Plan Fines. El Plan Fines es una oportunidad para mayores de 18 años que quieran terminar sus estudios secundarios. Todos aquellos que hayan abandonado por alguna circunstancia o que hayan terminado de cursar el secundario y adeudan materias, se pueden inscribir en esta oportunidad para poder hacerlo a partir de marzo, poder ir a la escuela asignada a estudiar y terminar y poder recibir el tan ansiado título del secundario que es tan importante tenerlo, ¿no? Claro, por eso se llama FINE, ¿no? Claro. Que significa finalización de estudios. Finalización de estudios, tal cual. Así que contarte que, bueno, nosotros empezamos ya hace más de una semana, como te dije. Hemos tenido consultas por WhatsApp y también hemos hecho diferentes operativos. Nosotros hemos empezado lo que es la zona del Médano de Oro y el Medanito. Todo lo que es el Medanito hicimos un operativo en Barrio Sureño, que hemos recibido mucha gente fue a acercarse, inscribimos más de 30 personas aproximadamente, entre ellos jóvenes y gente mayor que terminó la primaria y no hizo nunca el secundario y que, bueno, lo hemos animado para que puedan terminar el secundario. Te digo que gente de 60 años, de 70, gente que la verdad que uno dice qué necesidad querer con ya tan avanzada edad terminar. Y, bueno, es un objetivo que la gente quiere cumplir. Nosotros les facilitamos esa preinscripción web. Bien, eso ustedes van, ¿cómo lo hacen? ¿Casa por casa? ¿Concentran en algún lugar? ¿Invitan a la gente para que se inscriban? ¿Cómo es la metodología? Bueno, desde nuestro instituto nosotros hemos hecho estos operativos en el Médano de Oro y el Medanito. Hoy hacemos un operativo ya final, porque ya se acerca el cierre de las preinscripciones. Lo vamos a estar haciendo en Rawson, en lo que es el barrio San Expedito y Los Plásticos, en la plazoleta de estos barrios. Es por ahí un barrio nuevo, que por ahí la gente no se ubica donde es, yo te digo. Es en calle Doctor Ortega, antes de San Miguel. Este barrio queda casi enfrente a lo que es el camping de oficiales. Ahí vamos a estar en la plazoleta, hoy en la tarde, de las 19 a las 21 horas, inscribiendo con los datos mínimos. El DNI, si tienen de casualidad en la casa, el certificado de estudios, para saber qué escuela y en qué año abandonaron. ¿Qué ha pasado? Nosotros nos hemos encontrado hace más de una semana que la gente no tiene el certificado de estudio a mano. Bueno, no es obligatorio tenerlo. No es obligatorio, es un dato importante eso. En esta ocasión no es obligatorio tenerlo. Solo cargamos los datos y te damos un número de preinscripción. ¿Qué va a pasar después? En el mes de marzo, cuando el Ministerio de Educación de la provincia anuncia en un listado los establecimientos donde se va a poder estudiar el plan Fines, ahí la gente se va a tener que acercar a la escuela y sí va a necesitar presentar el certificado de estudios. Ahí sí ya. Ahí sí. Pero como que tiene tiempo ahora de gestionarlo en la escuela. Exactamente. Todos estos días van a tener tiempo para gestionar el certificado. Porque ese es un trámite que deben realizarlo ellos personalmente. Claro. Yo iré a tal escuela, tengo que ir, o no terminé, cursé en tal escuela, tengo que ir ahí a esa escuela para que me den la documentación como constancia para mostrarlo. Exactamente. ¿Qué va a ser ese certificado? Les va a decir a los establecimientos educativos, a los directores, les va a decir, bueno, la persona llegó hasta tal año, cumplió tal año y de ahí en más le falta cumplir otro trayecto, digamos. Claro, y tiene que cumplir con las clases de tal materia. Claro, exactamente. Así es, Omar. Así que, bueno, estamos muy contentos porque... ¿Qué cantidad aproximadamente calculan que Plain Crypto ya en todo el departamento? Bueno, nosotros nos hemos llevado una sorpresa muy grande. Nosotros, pasa que nosotros tenemos un WhatsApp, no recuerdo exactamente ahora el número, de nuestra asociación civil donde evacuamos todas las dudas. Hemos recibido hasta la fecha, no te quiero mentir, pero aproximadamente 700 consultas por WhatsApp. Durante todos estos días, hubo un día específico que fue el día miércoles que hemos recibido 200 WhatsApp durante todo el día y hasta ahora hemos recibido 700 personas. O sea, es como si hubiéramos estado en una oficina y hubieran ido 700 personas a consultar por la terminación de los estudios. Te doy otro dato. De esas 700 personas, el 15%, nosotros, ¿qué le decíamos a las personas? Bueno, mire, el Plan Fines trata de tal forma, usted se puede inscribir por la web, le facilitamos el link y, bueno, la mayoría de las personas, lamentablemente, por ahí no tienen acceso a internet hoy, es tan difícil y por el celular es un formulario complicado para llenar. El 15% de esas 700 consultas se pudieron inscribir solas, gracias a que nosotros le hemos asesorado. El resto, de entre, hasta la fecha, 300 personas hemos inscripto. Solo los que hemos recibido por WhatsApp, sumarle a los operativos que hemos hecho. Así que de la mitad aproximadamente hemos inscripto nosotros en la web. Eso es un buen número, ¿no? Digo, dentro de lo que significa, es malo que haya tanta gente que no haya podido terminar, ¿no? Pero es bueno de que puedan revincularse de vuelta y que aprovechen la oportunidad. Sí, hemos recibido, mira, la gente nos ha mandado audio, por ahí nos ha contado historias personales, de casos específicos, el por qué no han podido terminar, la secundaria, bueno, diferentes X motivos. Y nosotros nos alegra que la gente tenga la motivación de querer terminarlo. Y queremos transmitirle eso a la gente, que está la oportunidad de hacerlo, que no se quede, que termine el estudio, que tenga su título secundario, porque para un trabajo, para lo que sea, hoy es necesario, es indispensable. Es un requisito excluyente para cualquier cosa, ¿no? Está muy bueno. Bueno, lo están haciendo entonces en todos los departamentos, prácticamente. En todo el departamento. En todo Rawson. Nosotros, a ver, presencialmente lo hemos hecho en Rawson, pero nosotros hemos inscripto gente. De 25 de mayo, de Capital, de Rivadavia, de Chimbas, de La Bebida, de Posito, de Albardón, de San Martín, ¿no? Nos ha inscripto gente de todos lados, porque, bueno, por ahí es fácil, es difícil acceder a estar informado. Y nosotros hemos visto en el WhatsApp una oportunidad que la gente facilita poder comunicarse. Hoy, ¿quién no tiene un WhatsApp y quién no engancha un Internet? Así que, déjame agradecerte que esta tarde, en el barrio San Espedito, vamos a estar junto a la concejal Romina Ríos, de Rawson, quien ha puesto toda la logística y la predisposición para ayudarnos en esto, se ha interiorizado y nos está colaborando también. Está bueno que por ahí los funcionarios se sumen a estas actividades. Así que, quiero agradecer que me parece que nosotros no cobramos un peso para hacer esto. Nosotros a la gente no le cobramos por ir a inscribir. ¿Son docentes los que hacen las inscripciones? Claro, son voluntarios. Son voluntarios jóvenes. Nosotros nos sentamos un día y dijimos que queremos albar e inscribir. Y, bueno, como no es una tarea tan difícil el formulario, como que pudimos resolverlo, y no le cobramos nada a la gente por hacerlo. Lo hacemos con total voluntad porque creemos que, así como nosotros hemos terminado el secundario, mucha gente tiene que tener la oportunidad. Bueno, Fernando, me alegra entonces que les esté yendo bien. Y, bueno, estamos abiertos cuando quieran para hacer... Esto hay que difundirlo, que la gente lo sepa, que lo conozca. Exacto. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al espacio, al canal. Y, bueno, agradecidos por difundir porque no es muy fácil acceder a los medios, la verdad. Y, bueno, agradecidísimo. Muchísimas gracias. Bueno, Fernando Augustos, entonces, con esta loable tarea que están haciendo de apoyar a los alumnos con estas pre-inscripciones para los que quieren revincularse de vuelta y terminar sus estudios secundarios. Gracias.